hola chicos y muy buenas hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente porque voy a estar sentado casi nunca estoy sentado cuando grabó pero bueno ya que estamos con las fiestas y todo este rollo lo estamos pasando bien genial regalos hemos hecho un pequeño juego entre varios fotógrafos y bueno con la ayuda de sal digital que nos lo propusieron y me ha parecido genial a ver te lo cuento cuatro fotógrafos youtubers concretamente juan jiménez david lópez antonio garci y yo estamos haciendo el juego del amigo invisible entonces cada uno de nosotros tiene que regalar a otro de los cuatro a uno de los tres que quedan una foto pero una foto sin decir de quién es sin embargo tiene que haber algún tipo de pistas cada uno de los cuatro hace un vídeo y a ver quién adivina y quién no la mía la tenía que enviar a antonio garci que ha adivinado a la primera que he sido yo podéis ver por cierto este vídeo en la descripción os dejo un enlace y a los demás fotógrafos para que echéis un vistazo a lo que hacen ellos porque seguramente va a ser súper gracioso el tema es que tengo aquí la foto mi regalo no sé de quién es lo tengo que adivinar y además le voy a llamar por teléfono a ver si adivino porque si me equivoco voy a llamar a otro en realidad lleva dos días en casa este paquete tengo unas ganas de abrirlo venga va vamos allá vale aquí está y aquí es otro hay otra cosa dentro porque son dos cosas debería ser un regalo me ha ganado dos regalos ahora lo entiendo no vamos a abrir los tengo mucha curiosidad porque debería ser un regalo de verdad empecemos por el más pequeño pero que es más grueso wow y eso qué es eso un puzzle sal digital hacen puzzles lo visto sí puzzle julian pero no pone de quién es un calendario calendario julian jajaja ni lo pone de quién es con tantas mujeres guapas yo ya sospecho uno de ellos pues mira que me vendría bien un calendario en la oficina sabes bueno te lo voy a decir yo creo que creo que el autor de esta obra es juan jiménez nada más ver la portada guau vale estoy seguro que es juan jiménez he visto esta foto hace poco en su página de facebook que chulo oye el acabado es curioso yo yo he pedido un calendario de sal hace tiempo pero no lo he pedido tan chulo guala que buena la pizza no guau como mola nada este es juan jiménez seguro 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 qué chula esta me encanta por cierto juan cuando es este vídeo esta foto me encanta pedazos voy a abrir antes de llamar a nadie voy a abrir voy a abrir el otro regalo no aquí no hay regalo o si hay regalo hay regalo o no hay regalo a ver alguien me está tomando el pelo ah oh vale aquí está aquí está y esto también va a ser algo que no he visto yo hasta ahora que bueno qué bueno lo que todo es lo que muestra va a ser con esto guau un póster qué buena qué buena tío mira lo que realista no papel fotográfico y todo guay Yo creo que quedaría bien ahí ¡Qué chulo! Ahora lo que falta es asegurarme de que es Juan Jiménez Estoy... Estoy segurísimo Lo que pasa es que... Vamos a llamarle Diga ¿A qué has acertado? Has acertado Lo sabía Sí, sí Pero mira, no estaba seguro, tío Porque era la portada del calendario Sí Digo, con tantas mujeres guapas Este puede ser solo Juan Jiménez Pero es que luego Vi una chica en un supermercado Hecha con un objetivo muy, muy luminoso Yo diría un 35, un 50 Un 4, por ahí Sí Pues esta foto la vi en tu página de Facebook Así que me lo has puesto fácil, ¿eh? Me lo tenías fichado ya, sí Pero es muy difícil hacerlo sin que lo supieras Oye, pero una cosa ¿Y el póster este? ¿De qué va? Sí Eso es un proyecto que tengo con un amigo Que va sobre fotografía de zombies y cosas de estas Y, no sé, me gustó Dije para que no sean todos chicas, son guapas Oye, qué chulo, tío ¿Cómo vas tú? ¿Qué haces? Pues muy bien, mira Me pillas aquí en Marbella ¿En Marbella? Sí Pasándolo a la vida ¿Y yo? El más marginado, tío ¿En casa? Tú en casa, mira Ay Qué guay, tío No me toca borrar Pues sí, la verdad que sí Estoy grabando el vídeo Llevaba dos días con el paquete en casa Diciendo Tengo ganas de abrirlo Tengo ganas de abrirlo Y no lo abría, claro Para hacer el unboxing en directo Qué guay, tío En Marbella Pues bueno Hará buen tiempo ahí, ¿no? Sí, se hace muy bien La verdad Que no hace mucho frío Y no llue ni nada Así que genial aquí Buah Qué pasada Pues nada, tío Muchísimas gracias por el regalo Por lo menos uno de los dos Si no los dos Me los voy a colgar aquí En la pared Porque seguramente Van a ser la oficina Un poco más amigable Yo soy demasiado Mini Malinote Tengo algunas fotos aquí Pero mira Con las tuyas me gustaría más Pues claro Si quieres colgar algo Por ahí Encantadísimo Para eso lo mandamos A ver si queda bien Pues sí Además el calendario Me viene muy práctico ¿Sabes? Es que lo pensé Y dije Lo más práctico Yo creo que va a ser un calendario Fíjate que yo los uso mucho No sé la gente Claro, tío Además así cambio de chica cada mes Exacto Porque también Lo he hecho que sé Que tenga buena vista Que tiene gusto verlo Oye, por cierto Una cosita Hay una foto que me encanta Ahora te diré cuál es A ver Vale Es la de diciembre ¿Te acuerdas quién es? La de diciembre Es un retrato, ¿verdad? Que así muy oscurillo Sí Con una Con una chica con ojos azules Bueno, yo Hasta el color no llego Bueno, sí Es azul Pero tiene los ojos Impresionantes Sí Sí, dice Alba Que en ese está mi nombre puesto Además Ahí como un fleillo Ah, sí ¿Dónde está, tío? Que no lo veo En el espejo Está puesto Creo que lo puse con nombre No, esta foto no tiene espejo Ah, bueno No será esa La que yo digo Que no me acuerdo bien ¿Cuál puse? Es una chica que tiene un pañuelo rojo En el cuello Sí, exacto Vale, sí Ya sé cuál es Pues está guapísima, ¿eh? Le quiero hacer alguna foto Bueno, ya te la mando yo No te preocupes ¿Dónde vive? El de Alicante Pero se va a Madrid a vivir Ah, sí Sí Bueno Dile que le voy a hacer alguna foto Vale, yo hablé con ella esta semana entonces Vale Oye, tío Nada, te dejo Muchísimas gracias por el regalo Me ha molado muchísimo Y... ¿Tú has recibido el tuyo? ¿Lo has abierto? No, no lo he abierto todavía Yo lo hago mañana O paso mañana Ya veré ¿Quién me ha tocado? Vale, vale Tengo ganas ya de ver los videos de todos Pues sí, tío Y nada, un saludo para ti A base de buenas fiestas Y a todos ustedes también Un saludo Muchas gracias, tío Nos vemos Chao ¿Has visto? He acertado Mira, esta es la foto que me encanta Es que soy muy fan de este look, ¿sabes? A ver Así se ve un poquito mejor Y el papel Es súper chulo Ya te digo Yo... A ver He hecho... He hecho impresiones de calendarios Pero... No con este papel No sé si se puede Apreciar Pero es como... Esa es la foto que reconocí Pero el papel es como... Como que tiene un relieve muy chulo, ¿sabes? Me mola, me mola Y este es el... El póster Mira qué guapo Pues no sabía de este proyecto Yo de... De Juan Jiménez Y este es el puzzle Que no lo voy a abrir Porque si lo abro Lo... Lo estropeo Bueno chicos Este ha sido el video para hoy Espero que os haya gustado Espero que haya sido divertido Hemos ido a hacer algo gracioso Con los chicos Y así colaborar un poquito Para que nos conozcáis Para que... Por ejemplo Los que me seguís a mí Podáis seguir a los demás Así que os dejo En la descripción Los enlaces a sus canales Y concretamente A sus videos Que ya habrán hecho Cuando ves este video Y algunas cosillas Chulas Más Así que... Echa un vistazo A que lo vien